Ahora les voy a contar de mi nueva chamaca Una chica sin igual que no tiene miedo a nada Ella si me lleva al cine y me pide que me arrime Ni a su hermano le hace caso de cuidarse de un mal paso Ya no le gustó mi coche porque de caricias quiere hacer derroche Ahora quiere una vela con su cama de agua y un pequeño bar Siempre puesta pa' las fiestas, aunque sea de madrugada A ella no le importa nada, no le cansa el baile ni las desveladas Ya ni trabajar me deja, con llamada tras llamada No la creía tan latosa, mejor me regreso con la miedosa Ahora les voy a contar de mi nueva chamaca Una chica sin igual que no tiene miedo a nada Ella si me lleva al cine y me pide que me arrime Ni a su hermano le hace caso de cuidarse de un mal paso Ya no le gustó mi coche porque de caricias quiere hacer derroche Ahora quiere una vela con su cama de agua y un pequeño bar Siempre puesta pa' las fiestas, aunque sea de madrugada A ella no le importa nada, no le cansa el baile ni las desveladas Ya ni trabajar me deja, con llamada tras llamada No la creía tan latosa, mejor me regreso Con la miedosa, 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 miedosa No la creía tan latosa, miedosa, 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 miedosa